Digo, digo de besos, en estas de amor, ansias incontables de ti, no estarás bien, y aparte todo, para ti, no es mi muerte, en estas de amor, ansias incontables de ti, no es mi muerte, en estas de amor, ansias incontables de ti, no es mi muerte, en estas de amor, ansias incontables de ti, no es mi muerte,